Ahora hablemos del futuro, ¿no? Porque está claro que para ti es una tecnología muy buena, muy potente y que aporta mucho en el día a día, pero yo creo que hemos visto en otras ocasiones que eso no es suficiente para que una tecnología tenga éxito. Efectivamente. ¿Cómo ves tú el futuro de coding multiplatform? ¿Crees que tendrá éxito o de qué depende que tenga éxito? Yo creo que por defecto va a tener éxito por el simple hecho de que si tú miras las estadísticas de Google Play, muchas aplicaciones están hechas en el coding. Y desde el punto de vista del producto, ¿qué sentido tiene que yo haga la misma feature dos veces? Ya, ¿sabes? Porque es un lenguaje que ya puedo reaprovechar, por eso yo hablo del Play Store, porque Swift no lo puedes reaprovechar. Hay un proyecto también, por cierto, ¿eh? Para Swift de multiplatform, como tú decías antes. Pero bueno, hablando del coding, yo creo que va a tener éxito por eso, por defecto. Pues ya poco a poco van a llegar y van a decir, a ver si es que ya lo tengo implementado, ¿sabes? Ni siquiera para aplicaciones nuevas, sino para aplicaciones que ya están, que ya existen. Si es una nueva feature, pues la puedes reaprovechar. ¿Qué la voy a hacer dos veces? Y además, lo mejor es que no tengo que hacer la aplicación entera. O sea, esa feature nueva la quiero hacer con coding multiplatform, la hago, el resto va a seguir funcionando igual. Así que, ¿sabes? Entonces, yo creo que va a tener éxito por peso, pero es cierto que es que en este mundillo, quién sabe, ¿sabes? Sí, que en la adopción, pues, que a nivel mobile yo creo que es más evidente, ¿no? Sí, sí, sí. El que vaya más allá de eso, se irá viendo, ¿no? Sí, se irá viendo. En el desktop es verdad que siempre han tenido un problema, que tanto Flutter como Compose MP solventan. Y es que era muy específico también de la plataforma y como muy diferente, porque Microsoft también tiene toda su suite y demás. Y era como, uff, un desarrollador de Android o iOS no se puede meter ahí porque, que si es C Sharp y todas estas cosas. Y ahora, en cambio, puedes hacer cosas de desktop. No te cuesta nada añadir un target más. Claro, claro. Quizá, bueno, que si lo tienes adaptado para tablet, ya lo tienes, ¿no? Pero quizá adaptarlo al tamaño de gran pantalla y no mucho más. Y mejor que Electron, segurísimo. Mejor que Electron, casi. Bueno, a nivel de rendimiento, quiero decir. Sí, sí, a nivel de rendimiento, efectivamente. Por eso digo que mejor que Electron, seguro que va a funcionar, sí, sí. Y a día de hoy, ¿cuánta...? No sé si tú lo conoces, porque a lo mejor ni lo has investigado, pero ¿cuánta oferta de trabajo ves alrededor de Kodi Multiplatform? ¿Has visto que estén creciendo las ofertas? Yo es cierto que ahora no estoy en un proceso de buscar trabajo ni nada, entonces no sé cuánto de reales, pero sí que es cierto que a mí me llegan ofertas, ¿sabes? A mí me llegan ofertas, ya alguna oferta me llega específicamente de KMM, sí, sí, sí. O sea, es cierto que desde estable, desde que se ha puesto estable, se ha vuelto todo el mundo como un poco loco, ¿sabes? En plan, ya voy tarde. Y ahí sí que es cierto que lo he notado. De hecho, me han llamado para seguir a hacer alguna formación también y demás, porque, claro, la gente se ha como atropellado. Entonces yo creo que lo han buscado en Google y lo han visto a un loco hablando de... En 2019 he dicho, este seguro que sabe algo, ¿sabes? Y yo estoy viendo que sí, que yo creo que es una cosa que va... O sea, si lo comparas ahora mismo con Flutter, por ejemplo, en ese sentido, no hay color, ¿sabes? Pero yo creo que sí, que es una cosa que se va a ir demandando. Ahora lo ves en... Nos gustaría qué. Pero yo creo que dentro de dos años o dentro de un año lo vas a ver ya en... Necesitamos Kotlin Multiplatform, sí. ¿Las ofertas son más de aquí de España o te llegan más...? No, a mí la gran mayoría de ofertas que me llegan son de fuera, sí, sí. Bueno, sí, sí. Que ahí se está... Yo creo que en España siempre somos un poco más reticentes a... Sí, a lo mejor, sí, sí. Aunque si bien es muy... Es verdad que en mobile como que hemos... Sí. En ocasiones hemos liderado un poco, ¿no? Ese movimiento. Yo creo que sí, que la comunidad concretamente de Android, en mobile, es muy buena, ¿eh? En España. Y entonces, bueno, estará por ver, ¿no? Pero es verdad que aunque no haya muchísimas ofertas, que tú sí que ves que están llegando, tampoco hay mucha gente que controle sobre ello. Es lo que yo te decía. A mí me llaman, fíjate. El aprender sobre ello creo que es un... Estamos en el momento, ¿no? Sí, sí. Porque todo ha pasado a estable y ya es una tecnología que... Pues que tiene pozo, ¿no? Y que a lo mejor que IG Brain va a apostar fuerte por ella. Sí, sí. Y Google. Y Google también, claro. Sí, sí. Genial. Pues esto es un poco lo que quería tratar en el podcast de hoy. No sé si crees que nos hemos dejado algo en el tintero, que creas que pueden... No, yo... Yo creo que no, la verdad. Yo creo que hemos tocado... Sí, sí, sí. Hemos tocado bastantes cosas, sí. Yo creo que no, yo creo que no. Lo único es animar a la gente, ¿no? A que por lo menos lo pruebe. Es muy fácil ejecutar el proyecto este que decíamos de tonto. Sí. Yo creo que para casi cualquier cosa, siempre lo digo, el que se haya metido en esto y se crea que es estudio una vez y se acabó, no. Este no es el sitio, porque hoy es Coldplay Multiplatform y mañana será Coldplay Multiplatform 2, ¿sabes? Y esto funciona así. Eso sí, es cierto que tenemos que estar constantemente aprendiendo y yo, sí, animo a la gente, aunque en principio no te guste o cualquiera es que no te va a gustar, pruébalo porque nunca se sabe. O sea, yo empecé haciendo JavaScript y Java en su momento en otras cosas. Llevo haciendo Coldplay ya un montón de tiempo y desde hace un año también tengo un tiempo reservado para hacer Python y cosas de inteligencia artificial. O sea, ¿quién me dice a mí, ¿sabes? Lo que pasará mañana. Lo que pasará mañana. Entonces yo creo que solo por probarlo y por decir, voy a ver qué pinta tiene esto, yo creo que sí que merece la pena 100%. Sí. De hecho, un punto que no hemos tocado y que me ha venido a la cabeza es para dos temas para los que son muy interesantes, que es para hacer aplicaciones en tu tiempo personal, para lanzarlas y ver qué pasa. Sí, por folio, ¿no? Como por folio y también incluso para montarlas, ¿no? Sí, sí. Que te va a ahorrar mucho tiempo de desarrollo. Y también para freelance, que se estén planteando tecnologías que les ayuden a desarrollar las dos plataformas en poco tiempo. Sí, sí, también. También hay un nicho que antes era casi exclusivo de Flutter. Sí, sí, sí. También es verdad que... En un cambio de adopción. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí.